Para comenzar, estamos en la Beraita de Navot, en el perec sexto, en la sexta Beraita, que es de los 48 caminos. Estamos viendo Besimcha, vamos a hacer una explicación, la explicación va a pasar por otro perec, el perec cuatro, la primera Mishnah, una Mishnah muy famosa y poco entendida. Vamos a darle una vuelta a esa Mishnah para poder entender, pero primero quiero presentar cuál es el problema. Para adquirir Torah se requiere alegría, eso es lo que dice la Mishnah, la Beraita, en la que estamos estudiando los 48 caminos. Si yo no soy alegre, por lo tanto, no adquiero Torah o adquiero mucho menos Torah. La pregunta es por qué, y partí por lo siguiente. ¿Qué es lo que significa cuando alguien dice que está alegre? Entonces aquí dijeron que está completa, que se siente feliz con la vida, que se siente satisfecho, que está... ¿Cómo vas? ¿Dijeron? ¿Qué es lo que significa cuando alguien dice que está alegre? Cuando uno lo separa entre felicidad y alegría, estamos de acuerdo que es distinto. Y podemos estar de acuerdo también en que felicidad es más permanente y alegría es menos permanente. Estoy con usted, pero todavía no digo qué es. Un sentimiento. ¿Qué es? ¿Cuál sentimiento? Cuando yo estoy triste, también tengo un sentimiento, ¿correcto? No es un sentimiento, en realidad es una emoción. Pero vamos a decir, lo que fuera. Tengo una sensación, ¿correcto? Una sensación de tristeza, también es una sensación. ¿Cómo puedo definirlo si no sabes la palabra? No tengo que usar la palabra para definirlo. Najón, ese es justamente el problema. ¿Cómo lo hago? Busquemos el... Eh, 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 no, no, no tan rápido, no tan rápido. Ok, ok, ok. Hay un problema enorme. Que es que si yo no sé de lo que estoy hablando, entonces ¿qué estoy diciendo? Nada. Nada, porque no importa lo que diga, no tengo idea de lo que estoy diciendo. Cuando hablamos de alegría, si no sé qué es lo que es, entonces es difícil que pueda decir algo inteligente. Ahora, hay un problema adicional que ella está presentando, Débora, ¿correcto? Que Débora está presentando, que es que cuando hablamos de alegría, estamos hablando de un sentimiento. Y los sentimientos, ¿cómo los defino? Entonces, tengo que compararlo con una situación que me permita identificarlo. Es decir, si yo soy capaz de encontrar algo, una situación con la que me puedo relacionar, y en esa situación todo el mundo está de acuerdo, tengo ese sentimiento, esa emoción, esa sensación, entonces puedo hacer esa definición. ¿Me siguen? Si todos tenemos miedo cuando están a punto de, si alguien está a punto de morir, y le están a punto de cortar la cabeza, ¿tiene miedo? Probablemente. ¿Estamos todos de acuerdo en la sensación esa? Incluso de pánico o lo que fuera, pero en alguna parte estamos hablando de miedo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos podemos relacionar fácil con eso. ¿Por qué? Porque nos podemos imaginar. ¿Ok? Eso nos puede servir como definición. No voy a definir la palabra, porque la palabra, como ella bien dice, dado que estamos hablando de una sensación, una emoción, un sentimiento, no voy a precisarlo en este momento, pero digamos, entonces es muy difícil que lo pueda usar. Entonces, cuando la Mishnah, la Verayta, dice que para adquirir Torah requiero alegría, implica que necesito una definición de alegría, porque si no, no tengo cómo llegar a adquirir Torah. ¿Ok? ¿Hasta aquí es claro? Entonces. ¿Alegría y felicidad y felicidad? Puede ser. Claramente están relacionadas. Estoy de acuerdo. Pero alegría y satisfacción también están relacionadas. Satisfacción y felicidad también están relacionadas. Sensación de sentido también están relacionadas. Entonces, cuando yo digo que quiero ser feliz, si no tengo idea de lo que estoy diciendo, es difícil que vaya a algún lado. Todo el mundo quiere ser feliz. Incluso cuando creen que ser feliz es malo, todo el mundo quiere ser feliz igual. Dale a mí. Como que todo el mundo quiere ser feliz, pero el feliz es el sentirse bien, y el estar como... ¿Cómo se dice? Un segundo. Vamos a hacer la definición para que no... Para que no perdamos tiempo ni esfuerzo. Entonces, el punto primero que quiero hacer es que si tengo energía, la felicidad, la alegría, proveen un tipo de energía especial. Tanto que si una persona está alegre, tiene más energía que una persona que no está alegre. Y todo el mundo sabe eso. ¿Sí? Una persona que está alegre, tiene más recursos a su disposición que una persona que no. Y todo el mundo está de acuerdo con eso también. Es fácil. Cuando uno quiere un equipo de fútbol gane en un partido, no los pone tristes, los pone alegres. ¿Mejor? El problema es que no es claro qué es lo que significa esa alegría. Entonces vamos a tratar de definirlo. Para eso vamos a ir a la primera Mishnah del cuarto perec, que está en la página Ein, como les pedí que abriera. La Mishnah es una Mishnah muy famosa, en nombre de Benzoma. Benzoma Omer Ezeu Jajam. La tercera parte de la Mishnah dice Ezeu Ashir. Y todo el mundo ha escuchado esa Mishnah parcialmente. Todo el mundo ha escuchado Ezeu Ashir Asameach Bejelko. Lo que pasa normalmente es que nadie escuchó la segunda parte de esa membra de la Mishnah. La Mishnah no termina ahí. Dice Ezeu Ashir Asameach Bejelko. ¿Qué dijo la Mishnah? La Mishnah dijo, vamos a traducir rápido, fácil. ¿Quién es la persona rica, que tiene mucha riqueza? Y aquí el que está alegre, Sameach, el que está alegre con su parte. Esta es la parte que nadie dice después, porque eso es lo que dice el Pazuk. Y trae un Pazuk. ¿Cuál es el Pazuk? Yegiyah, Capeha Kitohel, el alcance de tu mano, lo que alcanzó tu mano, si quieren. Estoy traduciéndolo, no exacto, pero lo que alcanzó tu mano es lo que comes, o cuando comes, es lo que alcanzó tu mano. Bueno, Ashrecha, feliz tú, feliz, no alegre, feliz tú, vetoblach, y bueno para ti. Hasta ahí el Pazuk. Continúa Benzoma y dice, Ashrecha, ba'olamaze, feliz tú, en este mundo, vetoblach, le'olamaba, y es bueno para ti, en el mundo por venir. Hasta aquí la Mishnah, la parte de la Mishnah que vamos a estudiar. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice la Mishnah? ¿Quién es una persona rica, que tiene riquezas? El que está alegre con su parte. Porque eso es lo que dice el Pazuk. Y el Pazuk dice, aquello que alcancé, que tuve, que me esforcé y logré alcanzar, es lo que como. Feliz tú, y bueno para ti. Feliz tú, en este mundo, y bueno para ti, en el mundo por venir. ¿Estamos? Todas escribieron ya la traducción, escribieron todo. Muy bien, que esa es la copia del Isidro. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí. Ok. Pregunta sobre la Mishnah, por favor. Lean la Mishnah, tienen todas el librito adelante, lean la Mishnah, y qué es lo que no les resulta razonable, de lo que escribió Benzoma, de lo que dijo Benzoma. La comparación de alegre con felicidad. Ok. Benzoma dijo, el que está alegre con su porción. Es un problema, porque cuando dice, eso es lo que dice el Pazuk, el Pazuk nunca habló de alegría, solo habló de felicidad. Es un problema. Otro problema. ¿Alguien más tiene un problema? Sí. Acá ya. Que habla de mucha riqueza. De riqueza. Si el Pazuk habla solamente de lo que alcanza la mano. Es decir. Es muy. Si literal, y después continúa, fuera el Pazuk, que habla del mundo por venir. Esto. Muy bueno. Lo que están diciendo en un segundo, la riqueza es riqueza acá. ¿Qué tiene que ver el mundo por venir? Entonces, tampoco tiene mucho sentido. Para venir al otro mundo, uno tiene que haber trabajado y ganar, haber hecho todo acá el material. Sí, pero eso no implica que uno sea rico. ¿Vale? Eso no implica que uno sea rico. ¿Vale? Nada que ver. Nada que ver. Eso es justamente el problema. Ese es el problema que nadie es que no tiene. Entonces, ¿alguien más tiene otro problema? El primer problema que yo veo es que el Pazuk no tiene nada que ver con lo que dijo Benzoma. Nada que ver. Para el Benzoma. A menos que lo entienda todo de nuevo, el Pazuk no dice nada en lo que dice Benzoma. La definición de una persona que tiene riqueza es la que está alegre con su porción. Porción. ¿Cuál es la porción que aparece en el Pazuk? No hay porción. No hay porción. No es lo que tiene. No, no es lo que tiene. Es lo que es capaz de alcanzar. No lo que tiene. No, tal vez puede alcanzar algo más grande la vez que piense que no, que es una persona que no es capaz de... No tan rápido. No tan rápido. No tan rápido. El rap siempre va a ser mismo. Es que siempre se adelanta y aparte no necesariamente es el punto. Entonces, el punto es el siguiente. No necesariamente. A veces es el punto, a veces no es el punto. Entonces, ¿cuál es el problema? El Pazuk dice que, ¿algo respecto de la riqueza? No, no dice nada de la riqueza. ¿Algo respecto de la alegría? No, no dice nada de la alegría. ¿Dice algo con respecto a la porción de cada uno? No, no dice nada de la porción de cada uno. ¿De qué está hablando Benzoma? De este mundo, de este mundo, de lo que alcanzamos. Benzoma, peor, cuando viene a decir qué es lo que dice el Pazuk, que se supone que fue lo primero que dijo, lo segundo niega lo primero. Es decir, lo primero que dijo fue que una persona rica es una persona que está alegre con su porción. Lo último que dice es que está feliz en este mundo y que es bueno para él en el Lama Bá. Má que ser Vihlán. ¿Cuál es la relación entre estas dos partes? Ninguna, aparentemente. Ahora, obviamente estamos hablando de Benzoma, estábamos hablando de una Mishná, la Mishná, la Cumpilar Arruja Jajamín, probablemente tienen relación y tiene razón. Pero así cuando uno lo lee, parece que no tiene ninguna relación. Peor todavía. Es mejor que eso. Si yo, un Simán de que Benet soy feliz, es que me va a ir bien. En estos términos, es que me va a ir bien también en el Lama Bá. ¿Por eso? O sea, no, no, no. Que yo estoy feliz aquí no es bueno para mí. Es un Simán de que ya es bueno para mí. No es la felicidad la que hace que me vaya bien en el Lama Bá. Es un Simán de que en el Lama Bá voy a hacer algo. No se entiende por qué. hasta aquí. Si yo estoy feliz acá. Es sí. Es probable que haya una parte importante que tiene que ver conmigo en el Lama Bá. Hay otro punto que es importante recordar. Hay una Gemara en base de Brajot, primer Perek. La Gemara dice es mejor una persona que se esfuerza en este mundo que una persona que tiene Hirat Shammai. Curioso, ¿no? Eso no es lo que venden en general en todas partes. Eso es lo que dice y dice ¿por qué? Y trae un Pazuk. Trae dos Pzukim. Un Pazuk es uno que dice uno dice una persona que es Ereshamain tiene Oshert en el fondo. Dice Ashreha lo relaciona con Hirat Hashem. No me acuerdo exactamente el Pazuk así que no se lo puedo decir. ¿Tiene por ahí un Pazuk? No, acá no está. O sea, es por lugar. Entonces, primer Pazuk es una persona que tiene Hirat Shammai es feliz. Segundo Pazuk este Pazuk que tiene Ashreha ve Toblaj dice la Gemara es mejor una persona que hace que se esfuerza en este mundo que una persona que que tiene Hirat Shammai porque en el caso de Hirat Shammai el Pazuk dijo que era feliz y en el caso de este Pazuk que tiene que ver obviamente con esfuerzo porque si no no lo hubiese traído la Gemara ¿correcto? Dice que es feliz aquí y es bueno para él en el mundo por venir. O sea, la Gemara nos está diciendo dos cosas muy importantes. Una, la primera cosa es que una persona que se esfuerza en este mundo de lo que está hablando el Pazuk nos está dando un perush de lo que dice el Pazuk una persona que se esfuerza ¿ok? No aparece en ninguna parte lo que dijo Benzoma en ninguna parte y la segunda cosa importante es que eso es mejor que tener Hirat Shammai y se supone y se supone que eso no es correcto ¿cuál es la parte que es mejor? Lo que nos viene a enseñar a la verdad es una persona que hay dos cosas el perush del Pazuk ¿sí? el perush la explicación que da la Gemara es que el Pazuk está hablando de alguien que se esfuerza en la vida en este mundo eso es la primera cosa y lo segundo que está diciendo es eso es mejor que una persona que tiene Hirat Shammai cosa que es extraña porque probablemente no es lo que uno siempre escucha vamos a decirlo así como que uno que lo que escucha es que Hirat Shammai es como lejos del top de los tops más todavía el Ramjal lo establece como el Icar de lo que uno debe hacer tener Hirat Shammai ¿ok? entonces aquí hay algo que no está muy claro hay muchas cosas que no están claras ¿estamos? entonces vamos a tratar de desarmar esto primero que sepan aquí hay dos definiciones que son fundamentales de entender la primera es la felicidad y la segunda es la alegría que están definidas en esta Mishnah y ahora vamos a poder conversar un poco más en serio de la otra parte ¿por qué? no, la Mishnah la Mishnah cita un pasuk la Mishnah cita un pasuk el pasuk dice y ahora continúa la Mishnah después del pasuk y dice y ahora continúa la Mishnah si lo que dice el pasuk es algo respecto de un helek entonces hay algo que no se entiende acá porque aparentemente el pasuk no dice nada respecto de un helek a menos que yo vea algo completamente distinto a lo que uno normalmente escucha lo que uno normalmente escucha es la shita de Rabbeinu Yona Rabbeinu Yona dice lo pueden ver acá abajo se complica tiene una escuchidad que el mismo pregunta sobre sí mismo y la trata de contestar pero hay un problema enorme él dice ¿qué es lo que qué es lo que es un ashir asameach bejelko bejelko es lo que él tiene vamos a buscarlo para que ustedes no digan que yo después les invento cosas que no son ¿qué es lo que asameach bejelko haomer dayli bejelki achal se any yakhol lefarnes et atzmi velassook batora o mali ulemamon acher ach liyot li ad kide tsurki o zorki tsurki ulecayem et divrei ashen kilogu dico Rabbeinu yona dico ¿a qué se refiere este asameach bejelko lo que tiene me basta lo que tengo me basta para comer para cubrir con mis necesidades básicas y así me puedo dedicar a estudiar torah ese es el pshatama normal es decir lo que tengo es suficiente no quiero más dinero ¿ah? si estoy diciendo hay una kushia en Rabbeinu kushia es una dificultad Rabbeinu se hace una pregunta que viene en el dibura matjila a continuación que es él dice que el pasuk es solamente un ejemplo en realidad no es la base de nada pero eso no es lo que dice la mishnah la mishnah dice sheneemar que en la shon sheneemar significa que eso es lo que dice el pasuk porque dice el pasuk eso es lo que significa la palabra entonces es complicado lo que dijo entonces Rabbeinu yona tirguien hizo un cambio en lo que dice la mishnah para poder explicar su lógica vamos a ver como calza pero a priori eso no es tan evidente de lo que dice el pasuk vamos a ir con la shita de rashi primero para que nos podamos entender que es lo que significa helek rashi segunda línea de rashi en mano derecha arriba dice bachelek shakadosh baruchu mazminlo akol notenl vean yafa rashi como pedir no como se dice una invitación no asmana es una invitación que es lo que es una invitación que es lo que le dice una persona a otra cuando le está mandando una asmana ven te estoy esperando yo no te traigo no te voy a llevar las cosas tú ven acá y toma lo que yo tengo para ti esa es la cabanada de una invitación las invitan a una a un diente si tiene que ver con si pero no en esa parte no me voy a meter aquí ok entonces el punto es cuando ustedes las invitan a una a una jatunada la novia o el novio las invitó a una jatunada la cabanada es que no que les tiene preparado un puesto para ustedes o sea hay comida para ustedes un lugar para ustedes y ustedes pueden llegar y van a tener su lugar eso es lo que significa obviamente la cabana no es solamente que vayan y coman sino que también bailen y que lo pasen bien y todo lo demás y que le digan a la novia lo que sea pero el ikar de lo que significa la asmana es que hay un lugar para ustedes preparado para ustedes en la jatuna pero no lo tienen ustedes el lugar tienen que ir allá para recoger ese lugar tienen que ir allá y comer esa comida porque si no no reciben nada ¿entendieron este punto? es decir cuando Rashi dijo a Helek Shakadoshbarohumazminlo ¿qué es lo que quiso decir? y no dijo notenlo ¿qué es lo que quiso decir? porque la invitación está ahí y uno puede ir pero uno tiene que ir correcto es decir ¿de qué está hablando? ¿cuál es el Helek del que está hablando Benzoma? ¿no fue lo que dijo Benzoma? ¿no fue lo que dijo Benzoma? no no fue lo que dijo Benzoma chicas dejen los celulares al lado por favor me pone mal eso también incluye a los que no muestran el celular arriba de la mesa anyway ehm no, la verdad 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 ok ok que aceptas la verdad el punto es mi potencial eso es lo que está preparado para mí yo tengo una porción que Akadosh Baruj Hu tiene preparada para mí ¿cuál es mi porción? y guía capeja si yo me esfuerzo y lo alcanzo eso es lo que estaba preparado para mí es decir un segundo es decir es decir no es la cabana mi potencial lo que me encanta sino lo que soy capaz de alcanzar con esfuerzo ese es mi potencial ¿no se lo ha preguntado? ahora sí ¿el aspecto de esa porción? o sea puede ser que en un ballerando no tenemos la completa o no mejor depende de qué de uno mismo del esfuerzo mientras más esfuerzo más alcanzo de mi potencial ¿correcto? ¿esto qué? ese es un tema un segundo ahora piensen en lo siguiente si el concepto es que mi potencial es aquello que yo puedo alcanzar con esfuerzo imagínense ustedes una situación recuerden ustedes alguna situación en su vida en la que han hecho un esfuerzo importante y han conseguido algo que era difícil cualquier cosa ¿pueden pensar en algo? ok ¿cuál es la sensación que se siente a continuación? se llama alegría no, es alegría la sensación de lo logré se llama alegría no, pero hay gente no, ok no si, eso es porque ¿les costó mucho? ¿pusieron mucho esfuerzo en lograrlo? no, pero hay gente que se esfuerza y dice bueno, ya terminaron el tapa cuando ustedes terminaron el colegio las que hayan hecho universidad la sensación de uff terminé es como me liberé de esto ahora puedo ir a mirar películas todo el día no, no, yo terminé la escuela la verdad no lo voy a mentir estaba súper feliz cuando empecé la universidad no, no estaba súper feliz estaba muy alegre bueno, estaba alegre no es lo mismo y nunca más iba a volver a la escuela ¿cuál es la diferencia? ¡ah! paso a paso pero cuando paso a paso ¡ay, ray! el tema es que sigo sintiendo alegría por esa cosa ¿cuándo? cuando pienso en eso ¿en qué? en la cosa que logré hacer o sea, cuando piensen en lo siguiente uno nunca siente nada en pasado ni en futuro solo en presente cuando yo recuerdo la situación entonces me da alegría pero nunca es igual que la alegría de cuando lo logré no, obvio que no obvio que no ¿por qué? ahora, digamos que terminaron de estudiar el colegio y les gustó tanto la sensación de logro se meten de nuevo al colegio para pasarlo de nuevo no, ni de nuevo no, no no, no hay algo ¿cómo sentirían al terminar esa segunda vez? que pérdida de tiempo ¿por qué? les costó la primera y después les costó la segunda asnú dígame bueno, aquí sí es una actuación teatro bueno, aquí ok supongamos que una persona se esforzó mucho durante mucho tiempo para poder llegar y lograrlo y de repente hizo la actuación de su vida y entonces ok y lo logró y lo pasó muy bien en el proceso y en el final que se excelente excelente y entonces ¿quién quiere volver a hacer y se va a meter otra vez? ¿hacer qué? lo va a hacer de nuevo otra vez va a hacer la misma y durante dos años puede tener presentaciones todas las noches o cada par de noches ¿sí? del mismo del mismo de la misma obra y todos los días de los dos años tiene la misma sensación de guay lo logré no no por eso se llama un trabajo y no es una satisfacción porque ya lo logró una vez ahora sabe una vez que ya tiene la técnica ya puede hacerlo no es un logro de desafío Ulay el desafío es distinto todavía volver a sentir lo mismo que sentía de forma de poder expresar igual como actor eso a veces claro pero eso solamente se lo hace bien porque pero de nuevo el punto de haber logrado representar como él quería representar una vez que lo logró se esforzó y lo consiguió ya está si lo logra de nuevo y lo hace igual de bien ya no tiene el mismo placer si ustedes suben un cerro si a ustedes les gusta subir cerros voy a suponer suben el cerro llegan arriba la primera vez les costó un montón un cerro una montaña un monte o una loma o lo que fuera entonces la primera vez les cuesta un montón y no sabían cómo lograr y si lo iban a lograr o no llegan arriba y lo logré la segunda vez hicieron el camino que ya conocían llegaron arriba y lo logré la quinta vez es como ok no cierto es impresionante estoy de acuerdo yo siento yo siento que el logro o sea el logro este por ejemplo que usted dijo el de una meta o sea es una meta cumplir pero hay metas que uno quiere repetir pero hay diferentes etapas y hay metas que uno no quiere volver a hacer como en la escuela nadie quiere volver a hacer la escuela otra vez la persona dice ay me gradué nadie quiere volver a sufrir lo que sufrí en la escuela mejor o sea pero uno dice wow me llevé experiencias de la escuela que te marcan la vida que las voy a tener recordadas pero no significa que yo quiera volver a hacer a cumplir esa meta otra vez mejor pero si quiero hacer otras metas de que tal vez al haber cumplido la de la escuela me lleguen a cumplir otras más las que voy a tener excelente un segundo escuchen lo siguiente lo que acaba de decir es algo fundamental que tiene que ver con la alegría ¿por qué? porque una de las cosas que expresó es lo siguiente una sensación la sensación de lo logré me da fuerza para enfrentar un próximo desafío ¿sí o no? sí obvio ah sí obvio cuando siempre perdés no te va a dar ganas de hacerlo de vuelta una vez que siento que puedo ganar me la pude con esta un poquitito más de esfuerzo sé que puedo hacer también así que vamos por la próxima eso es lo que hace que yo solo estoy cuando yo me enfoco ¿sí? en todo el tiempo conseguir una próxima meta si no me costó nada no me gusta tanto así que lo que yo quiero es esa sensación de haberlo logrado ¿ok? entonces ¿qué es lo que logro con eso? todo el tiempo ¿y qué es lo que alcanzo con eso? mi potencial mientras más hago ese esfuerzo mientras más disfruto de haberlo logrado y anticipo que lo voy a lograr y me mueve esa sensación de guay pude un poquito más quizás también puedo lo intento de nuevo y logro de nuevo voy corriendo mi límite voy creciendo todo el tiempo porque voy aumentando lo que soy capaz de hacer todo el tiempo ¿les pasó alguna vez? un segundo ¿les pasó alguna vez que ustedes estaban en un curso y era difícil ese curso? pasaron un par de años y volvieron a ver la materia de ese curso y era como ¿cómo me compliqué vigilar con este cuento? si era tan fácil pero el curso de ahora sí es difícil y pasa un par de años y el curso de ahora era también súper fácil porque me compliqué pero el nuevo este es difícil ¿cuál es la lógica? a medida que voy creciendo cada vez lo anterior se me hace más fácil porque yo cada vez soy más grande soy más poderoso eso es parte de la sensación que tiene que ver con la alegría siento el poder de haber alcanzado algo porque al inicio es muy complicado para uno ver algo que nunca vio y al pasar el tiempo aunque uno no se recuerde no tenga tanto en práctica ese curso uno sí tiene en la memoria lo que vio y sí como que le falta un poco de refresh pero como que sí lo tiene dentro de su cabeza entonces ¿qué? entonces como que ya le es fácil a la persona esa materia de ese curso si es que aprendió ¿verdad? cuando uno pasa los cursos a veces dependiendo de las condiciones ¿cierto? puede ser que uno los pase apenas pero después de un tiempo eso mismo apenas se convierte en algo que es fácil esa es la parte que es curiosa se vuelve fácil algo que antes no lo era dígame alcanzarlos paso a paso paso a paso paso a paso stay tuned paso a paso entonces el punto que estamos tratando de definir es la sensación de alegría no como la uso todavía ¿ok? lo que usted está hablando es como uso eso en mi día a día entonces tiene que ver con otra cosa sí, dígame ¿qué pasa con aquellas personas que se colocan constantemente metas pero muy en algo que la uso esa sensación repito lo que ella está preguntando pero al revés es decir pero depende mucho de mi capacidad de esperar por el logro ¿sí? siga ahí estamos justamente es el próximo paso de entender la Mishnah que todavía no no llegamos ¿ok? entonces el punto primero es que alegría es la sensación de haber logrado algo y hay un paso más que todavía no no he mostrado pero en el fondo este es el esto es lo siguiente cuando una persona todo el tiempo está buscando esa sensación es de lo que está hablando el Pazuk y guía capeja kitogel la cabana es lo que como lo que tengo lo que soy capaz es todo lo que me esfuerzo y logro no lo que puedo hacer que yo sé que soy capaz y que soy lo que fuera fácil para mí resulta fácil a eso el Pazuk dice ashereja lo que empieza que lo que dice es lo que dice el Pazuk y guía capeja kitogel ashereja vetobla eso es lo que dice Benzoma para traducir el Pazuk viene la primera parte del Pazuk y dice que lo que adquiero lo que es mío lo que yo como de aquello que me alimento es aquello que alcancé con dificultad que logré alcanzar no que me resulta fácil aquello que soy todo el tiempo me tengo que esforzar para llegar a ser eso es lo que me alimenta si eso es lo que me define ashereja vetobla entonces eres feliz y es bueno para ti y ahora se entiende perfecto una persona que todo el tiempo está desafiándose y crece todo el tiempo y esa sensación es la que domina su vida que es capaz todo el tiempo de superarse y ser mejor en cualquier ámbito que esté desarrollando tiene la sensación de alegría en forma permanente esa sensación de alegría en forma permanente tiene que ver con que él define hasta donde quiere llegar él sus límites los está moviendo hace él lo que quiere hacer o ella lo que quiere hacer ¿correcto? esa es la definición de felicidad la sensación de yo soy lo que estoy orgulloso de ser quien soy ustedes probablemente se pueden relacionar con una cosa así si ustedes pudieran decir en este momento mirar su vida hacia atrás y decir ¡guala! tengo una vida espectacular y sé soy una persona completamente distinta que como nací he crecido una brutalidad soy realmente me puedo enfrentar a montones de cosas que nunca pensé que fuese capaz bueno me siento ¿cómo me siento? eso es felicidad orgulloso de ser quien llegué a ser no de quien nací siendo sino que hice con eso mi potencial cuando lo llevo a cabo la sensación que me produce mi autodefinición si quieren es un poco más la sensación la alegría tiene que ver con este logro en particular pero la la emoción la felicidad que es el sentimiento tiene que ver con una no solamente con eso lo que se consigue es como yo internalizo quien soy yo soy una persona que supera sus límites yo soy una persona que va más allá yo soy una persona que crece permanentemente esa es la sensación que cuando me enfrento a un nuevo problema es como ¿lo enfrento con qué? lo enfrento primero con alegría ¿por qué? porque y esta es la segunda parte de la alegría que también es importante lo enfrento con alegría porque preveo que lo voy a lograr y entonces preveo que voy a tener la sensación de logro incluso cuando es difícil porque la alegría y ahora he dicho en términos más prácticos es la sensación de que voy a enfrentar cosas y las voy a poder superar y eso me va a dar un placer enorme ¿frío? lo puede superar no se preocupe claro voy a tener una alegría como la sensación que voy a tener es la sensación de haber logrado algo que me resultó difícil espectacular pero lo voy a lograr y la felicidad tiene que ver con que soy la persona que quise llegar a ser no soy la persona que nació soy mucho mejor que esa persona que nació y es mucho más lejos y puedo seguir creciendo y por eso la gente que es feliz la gente que tiene alegría se enfrenta a nuevos retos todo el tiempo y sigue creciendo porque los nutre eso eso es lo que dice el Pazuk ¿ok? hay una vuelta que hay que darle todavía al Pazuk a la Mishnah Benzoma dice ¿qué es lo que dijimos que era Jelko? el potencial de la persona ¿por qué no dice? ¿por qué tuvo que si uno hace un Dibuk en la palabra Jelko más allá de que significa mi potencial también significa que es el Jelk mío y no de nadie más es decir si yo trato de hacer cosas que no tienen que ver conmigo eso no me trae alegría o me puede traer alegría pero no me va a traer felicidad si yo quiero yo veo que la gente que yo sería feliz siendo profesor pero en realidad la gente que tiene plata y yo quiero tener mucha plata en realidad es no sé abogado o ingeniero o médico no tengo idea que entonces voy a estudiar eso otro para tener mucha plata ¿cómo veo mi potencial mi potencial de ser profesor lo pierdo? no lo veo como algo bueno el concepto de Sameach B'Helko es que veo mi potencial y al alcanzarlo percibo que voy a tener placer lo veo como algo bueno en relación de Rashi Akol Notel Be'ayntová ¿sí? lo que Hashem me preparó a mí eso es lo que me va a dar a mí y a medida que lo voy tomando voy aprovechando mi potencial veo que esto es lo mío y lo disfruto porque es mío no sólo por el esfuerzo entonces sino porque tiene que ver conmigo con quién soy yo entonces no se trata de Ashirut desde el punto de vista de tener muchísima plata todavía ¿ok? hasta este punto en la explicación eso no es lo que quiere decir la Kabaná es yo soy esa persona por lo tanto la riqueza en el fondo tiene que ver con la felicidad que me produce y tiene que ver con mi potencial alcanzado que es lo que me hace bien el Olamabá eso es trivial mejor si yo alcanzo mi potencial vine acá a alcanzar mi potencial ¿qué es mejor? ¿estar feliz pero no alcanzar mi potencial? no tengo que no sólo estar feliz acá porque me estoy desafiando porque estoy creciendo sino también alcanzar mi potencial eso es bueno para mí para Olamabá ¿está claro? eso es fácil quiere decir que hay algo que está funcionando mal por ejemplo que uno está mirando algo que no es propio hay veces que hay veces que a uno le gusta tener una familia que no es la propia que a uno le gustaría tener el trabajo de otro tener el no tengo idea el auto de no sé quién la casa de no sé cuánto el hijo de no sé quién o cualquier otra cosa cuando uno hace eso de paso lo que hace es menospreciar su propio potencial y de paso uno puede ser feliz sólo puedo ser feliz cuando veo lo que yo puedo hacer y me gusta lo disfruto lo valoro el último paso en la Mishnah solamente para que quede clara completita es que el concepto de Ashirot al que se refiere dice es o Ashir Ha Ashir la cabana el rico es decir es más rico que cualquier otra persona esa es la cabana al único que le puedo decir que emete rico es a esta persona ma cabana no solamente porque viene con Simjá y con alegría y con alegría y felicidad y también está alcanzando su potencial que obviamente eso explicaría fuertemente lo que dice Benzoma de todas maneras incluso desde el punto de vista físico de Olamas una persona que no construye su propia riqueza que no tiene su propia riqueza no es dueña de ella en realidad y ustedes lo pueden ver fácil con la cantidad de herederos de gente de mucha plata que pierden toda la plata cuando la pierden ¿por qué es? porque no tienen la capacidad de manejarla o no se desarrollaron para poder hacerlo entonces esa plata es más de lo que pueden manejar y por eso la pierden ¿correcto? entonces en realidad no son dueños el verdadero dueño es el que el que creó la riqueza no el que la tiene físicamente ¿ok? así que hemos explicado la Mishnah mucho más coherente con su texto primero y ahora podemos tener una muy buena definición de lo que significa Sameach cuando la Mishnah dice por lo tanto que uno tiene que para adquirir Torah se requiere Simjá ahora se entiende mucho mejor ¿qué es lo que es la Simjá? la sensación que uno siente al superar al percibir que uno va a superar algo que cuesta y eso produce placer ese placer alegría cuando viene cuando viene el pasúk en Prashat kitabó hay hay clalot en medio de las clalot uno de los suquís más famosos respecto a este concepto es el concepto de y todas estas clalot van a venir sobre ti lo abadeta y lo abadeta y lo abadeta dice el pasúk todas estas clalot que son 98 clalot van a venir sobre uno porque a cambio de lo abadeta no serviste a Hashem tu Dios no el Dios de otro el tuyo con alegría con buen corazón es decir liviano con tanta abundancia que tenías por lo tanto no es la abundancia el problema sino como yo la enfrenté y ahora se entiende perfectamente el pasúk la simjá no es una obligación de la Torah estar sameaj excepto en Sukkot y Betzen incluso más que en Sukkot en eso en el mejor de los casos de Rabaran en 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 ¿cómo se llama? en o ya no agabá no no ya no agabá en Simjá Torah Shmini Atzeret eso Shmini Atzeret es el momento en el que uno tiene la obligación de todo el día estar sameaj eso es toda la mitzvá de oraita estar sameaj ese día ok sí me iba a preguntar algo si usted dice que la teoría es la sensación que uno tiene cuando sabe que va a poder lograr y superar algo atrás del esfuerzo ¿cómo y atrás de eso? prevé que lo va a tener ese placer lo voy a tener sí y eso está relacionado con el potencial ¿cómo uno puede saber entonces en qué esforzarse? en el ya va ya va pero eso segundo entonces cuando si no hay obligación de estar sameaj todo el día todos los días ¿por qué Hashem nos castiga por no estar sameaj? con tantas clalot ahora la respuesta es bastante simple si todo el concepto es que yo estoy persiguiendo mi potencial y mi potencial a medida que lo voy alcanzando siento Simjá el hecho de no sentir Simjá significa que no estoy persiguiendo mi potencial el hecho de que no estoy persiguiendo mi potencial es lo que no es el problema el Simjá de que no estoy haciéndolo es que no estoy sameaj el castigo es porque te di una señal de que lo estás haciendo mal y no la escuchaste ese es el problema el problema no es que no estemos sameaj laray laray todos los días el problema es que si no estoy laray laray todos los días implica que no estoy haciendo lo que tengo que estar haciendo lo estoy haciendo por compromiso y si no y si lo que quieren es un compromiso ayer se las arregla con compromisos que son más difíciles de cumplir ese es el problema ¿a ustedes les gustaría estar con una amistad con su mejor amiga y su amiga fuera su mejor amiga por el compromiso que tiene con ustedes? ay no lo alenu ¿nojón? casarse su marido está y les dice que las quiere por el compromiso que hizo de decir que las quiere lo más acá allá claro ¿por qué? porque 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 el problema es que si lo hago porque tengo el compromiso no tengo la intención de hacerlo no es que quiero eso entonces lo hago porque estaría mal no hacerlo pero no porque quiero hacerlo pero ustedes no quieren alguien al lado familia amigo pareja o lo que fuera que esté con ustedes porque estaría mal que las dejaran solas ustedes quieren a alguien que quiera estar con ustedes ¿nojón? ¿nojón? ¿no? obviamente este es justamente el problema que nosotros queramos estar con él para querer estar con él tengo que querer acercarme a él ¿cómo me acerco? perfeccionándome creciendo si no quiero crecer entonces no estoy alegre porque mi crecimiento tiene que ver con aumentar en mi potencial no estoy aumentando mi potencial entonces no me estoy acercando a Shem si mande eso no estoy alegre no estoy alegre y sigo haciendo la misma tontera hay algo que no está funcionando bien lo hago por compromiso y por lo tanto ella lo mataría a Shem nos manda a Klaalot ¿no? no está funcionando bien CC por Antarctica Films Argentina